Hola a toda la comunidad del Instituto Profesional Los Leones. Hoy les hablaremos sobre el género como un concepto presente en todos los ámbitos que conforman el sistema educativo. De acuerdo a diversas autoras y autores, el género no es neutro en su postura ante la sociedad, ya que produce y reproduce maneras de concebir, lo que significa ser hombre o ser mujer. Al ingresar al sistema educativo, niñas y niños ya poseen estereotipos de género, los cuales posteriormente son reforzados en las escuelas, colegios, liceos y en las instituciones de educación superior. A esto se le llama socialización de género, lo que quiere decir que, a través de distintas normas y principios adquiridos en el proceso de socialización, las personas aprenden a comportarse de acuerdo a su género, en respuesta a las expectativas sociales. En la educación universitaria, se podría determinar que la llamada socialización de género se visualiza en 1. En los contenidos que se transmiten y en cómo se transmiten a través de las mallas curriculares. Por ejemplo, ¿recuerdas la malla curricular de la carrera que estudiaste? ¿Piensas que tenía un compromiso con la igualdad entre los géneros? ¿Sobre los ejemplos que entregaba el profesor o la profesora, eran equilibrados entre hombres y mujeres? Esto se reconoce como el currículo oculto. La literatura especializada considera que el currículo oculto conlleva en sí una pedagogía oculta de género, definida como aquella que vincula creencias, actitudes y concepciones que llevan a ambos sexos a internalizar roles tradicionales. En este sentido, el currículo oculto termina por influir en cómo se dividirá el trabajo por sexo, cuáles serán los futuros roles profesionales y laborales esperados y cómo se les va a premiar o invisibilizar por ello. 2. La socialización de género se expresa también en la formación inicial docente y formación continua. En Chile, como en América Latina, estas estructuras formativas no consideran en profundidad conceptos relacionados con diversidad y género, lo que propicia relacionamientos estereotipados y discriminadores entre docentes y de docentes con estudiantes. 3. La feminización y masculinización de carreras. Hace algunos años atrás existía una distribución muy desigual entre las disciplinas. Por ejemplo, se observan grandes concentraciones de mujeres en áreas de salud, cuidado y educación, mientras que las áreas de ingeniería, ciencias y construcción aplicadas están ocupadas en gran medida por los hombres. Sin embargo, ha crecido un interés tanto en hombres como en mujeres para desarrollarse en áreas que no son comunes. Por ejemplo, en educación parvularia o educación preescolar, lo que se ve son mujeres, pero se están comenzando a evidenciar cambios. Y si hacemos el mismo ejercicio con la carrera de ingeniería en minas o técnico en minería, a simple vista destaca el género masculino. Sin embargo, a 2021 la preferencia femenina había aumentado un 11,70%. Los Leones, junto a la Fundación Foro Educativo, buscan continuamente mejorar y avanzar en la creación y desarrollo de esa tan necesaria cultura pedagógica, por una enseñanza libre de estereotipos de género. En el Instituto Profesional Los Leones prevenimos el abuso sexual, la violencia y discriminación de género. Nos movemos bajo la Ley 21.369.